Esta mañana está reunida aquí todo el equipo de trabajo de ferias de ciencias de la provincia, puntualmente los evaluadores provinciales, vienen de toda nuestra gran y hermosa provincia, de las áreas del conocimiento desde lo que es nivel inicial hasta inclusive el nivel terciario con las tecnicaturas y los institutos de formación. Es una alegría inmensa poder ver como todos los años nuevamente presentes en la actividad académica, el apoyo desde el Ministerio de Cultura y Educación para con esta actividad y el acompañamiento que tenemos desde esta sede de capacitación que es el Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social. ¿Ese es el objetivo? ¿Capacitarse? Capacitarse, ver cómo dentro de los procesos de investigación escolar se ponen en práctica aquellas líneas de política educativa que se están desarrollando dentro del ámbito de capacitación, también que reciben los distintos niveles y modalidades de nuestro sistema educativo y donde a estos evaluadores se los capacita para poder ver y seleccionar aquellos trabajos y orientar más que seleccionar, orientar a los trabajos para que esto sea una continuidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el dilema de participar en feria no sea solamente el evento, sino que sea parte de un proceso educativo que busca justamente el desarrollo de capacidades que es parte de nuestra línea de política educativa provincial. Con nosotros desde el Departamento de Educación de Gestión Privada lo que venimos haciendo es propiciando la participación de las distintas escuelas en todos los eventos que tengan que ver con las capacitaciones, con todo lo que tenga que ver con feria de ciencia, porque entendemos que forma parte de la política educativa, pero además constituye una... la feria de ciencia en sí, hoy desde el enfoque que se trabaja, está visto como más que un evento en sí mismo, como un enfoque y un desarrollo de una metodología de enseñanza, donde lo que se busca no es solo enseñar, sino formar al chico en esto de la investigación y de comenzar a indagar, de modo que desde la escuela se propicie el acercamiento hacia las ciencias. El interés con respecto a esto, usted sabe que secundaria siempre estuvo presente en la feria de ciencia, y más ahora con las capacitaciones de sus evaluadores, que son aproximadamente tanto en Capital como en el Interior, 300 docentes que hoy comienzan, hoy y mañana realizan este curso para la mejor aplicación de los trabajos que el joven va haciendo con respecto a las capacidades que demuestran en el proceso de enseñanza-aprendizaje que realizan en cada unidad educativa. ¿Es positivo este tipo de jornadas? Es muy positivo, ya que estamos adecuando la visión y la misión de cada evaluador. ¿Con qué objetivo va a evaluar ese trabajo del chico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a la cual está abocado, como usted sabe, siempre tomando como referencia las capacidades del chico? ¿Cómo se realiza en el proceso, no el producto final, sino el proceso de enseñanza-aprendizaje?